Estás escuchando Bravo Deportes Social y Cultural. Conduce Walter Celada. Bien, ya estamos de vuelta con nuestra autoridad, don Ulises González. Aparte de ser concejal, es el presidente de la Comisión Deporte. Así es. Así es. Estadio Municipal. El estadio municipal está siendo arreglado. Es una iniciativa que se tomó tomando en consideración el paupérrimo estado en el que se encontraba. Y se está trabajando sobre él. Va a tener por lo menos para dos meses y medio más para poder solucionar el problema bien. Lo que le estamos haciendo no es un trabajo profundo, es un trabajo de recuperación de campo deportivo, arregle del cierre perimetral, reforzamiento de galerías. Hay que hacer una estructura nueva para los árbitros. Además, estamos confeccionando una mini cancha para hacer el trabajo previo a la competencia. Es que ese peladero que estaba en el sector norte, detrás del arco norte, que en algún momento fue una cancha de arcilla, ¿no, Walter? Sí, fue ahí un espacio para los calentamientos previos. Para los calentamientos previos. Ahora se va a hacer algo más serio, más contundente. Y en eso está lo que va a llevar más tiempo, Walter, el mantenimiento de la cancha, porque se le está haciendo un trabajo. Está la misma persona que arregló el campo que tiene a cargo la camboína de O'Higgins. Tomás, que viene de Constitución. El mismo que está haciendo el trabajo. El mejor canchero de Chile. Es decir que es canchero. El sembrado requiere un tiempo, luego el pasto tiene que crecer. Si usted lo ve desde fuera, dice que está para jugar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el pasto se tiene que reforzar. La firmeza del peso. Hay que echarle otra mano al campo de juego, hay que echar otra cantidad de pasto, sobre todo en la mitad. Luego hay que cortar, 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 regar, cortar, dejar que descanse, para luego usarlo. Es por eso que se va a demorar dos meses y medio. Nosotros consideramos que a mediados de julio, nosotros podemos tener ya, visualizando una inauguración fuerte para este campo deportivo. Que lo vamos a cuidar mucho, Walter. Ya no va a estar disponible para las tardes deportivas. A esa altura ya O'Higgins va a ser campeón. Va a ser campeón, sí. ¿Qué le parece? Muy bien. Le corté el ánimo. Voy a retroceder el cassette. Viernes pasado, la semana pasada. Entrega de las cajitas para los... Para la iluminación de las canchas. Iluminación. Ocho canchas iluminadas, siete. ¿Por qué? Porque hay una que es un chiste. ¿Sí? Sí, hay una que es un chiste. ¿Cuál? Dígame. La que recibió el alcalde, porque si el alcalde también recibió. Ah, tiene razón. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, eso es inverosímil. O sea, yo he visto... No tiene nombre. He visto cosas absurdas y esas. Mira, yo voy a... Disculpenme que me detengan eso, Walter. No, no. Yo como encargado de la Comisión de Deportes, fui a inspeccionar el campo de juego que está en la piscina. Hicieron un vivero ahí. Hicieron un centro ecológico, verde es el nombre, algo así, que se ganó un proyecto. No se le ocurrió nada mejor a las autoridades anteriores que decirle ya, vamos a ejecutar el proyecto. Y le dieron el sector poniente de la cancha de la piscina para que instalaran un vivero, una casa ecológica, donde hacen un trabajo maravilloso. Yo no estoy en contra... Hay que ser un maldito para estar en contra de la ecología. Yo no soy un maldito. Yo estoy de acuerdo. Hacen un trabajo espectacular. Figúrate que ahora van a hacer un tratamiento de aguas contaminadas y la van a purificar. ¿Quién se puede...? Hay que ser muy canalla para oponerse a eso. Y yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que hacen ahí, en un campo deportivo, hacen este vivero. Y lo más inverosímil, porque eso ya es extraño, es que le ponen iluminación a eso. Querían iluminar las plantas, no sé lo que querían hacer. Pero yo lo encuentro de verdad absurdo. Lo dije en el consejo, me parece increíble. Con respecto a la otra, cuando... Ah, y ojo, cuando esa cancha la tenía Villaprat, era un terreno deportivo bien cuidado. Villaprat le daba una mantención y le daba un uso adecuado. Y Villaprat es ahora uno de los clubes, junto al esfuerzo y junto a las torres en el casco urbano de la ciudad, que no tienen recinto deportivo. Y ese recinto deportivo lo echaron a perder. Y eso me da mucha rabia. Y te cuento que los otros recintos deportivos ya tienen las llaves de la iluminación. El martes se inaugura la Isla Walter con un partido contra Colchagua. Se va a hacer un partido preliminar y luego contra Colchagua. Están invitadas todas las autoridades y la gente del mundo del deporte y los isleños, por supuesto. El miércoles, primero de mayo, es el turno de Juventud Chilena de Pueblo Hundido. El viernes, Juventud Gales inaugura las luminarias. Eso es el itinerario que tenemos hasta el momento. La gente estaba muy contenta, fue lo que vimos en la reunión. Se les pidió que cuidaran esta infraestructura, que sin lugar a duda ayuda y mejora la calidad de vida de los barrios. Una persona que practica deporte tiene mejor calidad de vida. Nosotros no podemos determinar cuánto vamos a vivir, porque eso tiene que ver con el destino. Pero sí podemos determinar vivir con calidad de vida y vivir sano. Y para eso hay que practicar deporte. Y que haya iluminación en una cancha implica que la tarde no se nos termina cuando se esconde el sol. Que tenemos todavía tiempo para practicar deporte. Así que hay que ser muy mesurado, muy prudente. Y muchas disciplinas. Y muchas disciplinas, sí. Sí, incluso la erótica, adulto mayor, ¿por qué no? Claro, infantil, adulto, en verano. No, en el invierno también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, siete canchas al servicio en este momento de la comunidad. Y estamos trabajando en la cancha de la isla, que se la vamos a pasar. Ya hay un acuerdo formal para pasar la cancha al federado, que no tiene cancha. ¿La cancha de la isla? No, la cancha de la piscina. ¿A cuál? ¿Al federado? Al federado, sí. ¿Pero ya tiene directorio? Sí, nosotros tuvimos una reunión formal con el alcalde. Estaban todos los clubes. Estaba el directorio. Estaba ahí, vimos a Marcelo, a Marcelo, vimos ahí a Maoseli, vimos a, bueno, ahí estaba además, no es Castillo, se me olvida el nombre. Pero hay un acuerdo formal del consejo con la asociación federal para pasarle ese recinto. Sin perjuicio que los clubes del barrio, que no tienen cancha, tomando en consideración que el federado la ocupa los sábados, sin perjuicio que se turne el Villaprat y el esfuerzo. Esa idea salió de una reunión que tuvimos allá en la misma cancha, donde estaba presente el federado y estaban presentes los dirigentes de los dos clubes. Así que ahí vamos a solucionar un problema que tiene mucho costo para dos clubes, como es el Villaprat y como es el esfuerzo. Y solucionar un problema grave también de infraestructura que tiene el federado, que no tienen cancha para hacer sus competencias. Así que eso es lo que tenemos con respecto a esa situación, Walter. Me parece importante. Eso significa que el municipal solamente para los representativos y para los grandes eventos. Deporte Rengo, Deporte Rengo, las elecciones y semifinal y final del vecinal. Ese es el acuerdo. Solamente cuatro equipos. Sí, ese es el acuerdo. En una reunión formal, en una reunión ordinaria, votaron todas las regiones a favor de que Rengo fuera la sede del campeonato 99-2000. No le quieren poner sub-13, ellos le quieren poner segundo infantil 99-2000. A Rengo le entregaron un cuaderno de cargo. Ese cuaderno de cargo es como la carta GAN y también los respaldos que son necesarios. Municipalidad. Municipalidad, intendencia, parlamentario. O sea, ya votaron las regiones. Ya votaron las regiones. Qué bueno. Y ya hay un acuerdo de palabra con el directorio, también está decidido. En agosto sería el lanzamiento. Falta copiar un poco de información que tiene que ver con las cartas de respaldo. Ya no, si ese tema... Esta carta GAN. La gran ventaja del vecinal Walter es que tiene mucha infraestructura deportiva. Hay mucha infraestructura deportiva. Todos los clubes tienen el campo deportivo. Las Villas, Cerrillo, Lode Lobo con la Estrella, está la cancha Manuel Bianco Centeno que es municipal, que también está muy bien cuidada, el estadio, así que hay infraestructura, está la cancha. Lo puedo nombrar. Ricardo Rincón le fuimos a conseguir la firma. Ya tienen la del senador Retelier. Ahora estamos tramitando la firma del intendente para darle peso y contundencia. Además, la del alcalde que ya está comprometido. La región tiene que estar comprometida. Exactamente. Y aquí, un nacional de fútbol, tú has tenido mucha experiencia, has jugado nacionales, has cubierto nacionales como medio de comunicación. Ha estado en la organización de nacionales. Y sabes que en estos nacionales de fútbol, la que gana es la comuna, porque hay infraestructura. Pero indudablemente, y los niños, los que están en competencia. Queda la experiencia de los niños. Tenemos un cupo más. Indudablemente que sí. Además, viene todo este tema de Gerardo Silva, que viene con un trabajo de capacitación para la gente. Un buen tema que no alcanzamos a tocar. Lamentablemente, usted sabe lo que es el tema. Así es. Acá la arreglación rigurosa. Yo tengo mi apreciación. Por ejemplo, siempre quiero ser generoso con el deporte, pero a veces el deporte también hoy día hay algunas que generan demasiado y no entiendo cómo. Te lo digo en serio. Cuando hay otras necesidades que son mucho más importantes. Pero bueno, el municipio quiere ser con todos iguales. ¿No es cierto? A mí me parece bien. Pero bueno, hay que estudiar el tema. Lo importante es que tenemos un departamento del deporte que está preocupado, que nos quiere entregar mucho más facilidades. Hoy día se dice que vamos a tener una competencia muy fuerte a nivel escolar, con gente experimentada. Se está desarrollando. Un equipo, sí, se está desarrollando con un equipo reforzado. Yo creo que eran unas 300, 620 personas inscritas que caminaron y yo creo que más los que no se inscribieron, que llegaron y se plegaron en el final. Un recorrido espectacular. Se va a hacer todos los meses, efectivamente, conversé con el alcalde. Antes de ahí, una pregunta, un detalle importante. En lo que fue el recorrido, la gente salía a las puertas. Sí, muy lindo, muy lindo. Se generó todo un ambiente. Se viene todos los meses. Sí, todos los meses. Quieren juntar más de mil para la próxima. Así que muy contento. Yo ahí hice preparación física. Todo el mundo se reía de mí. Yo también me río de mí a veces. Walter, quiero terminar con esto. Es decir que yo, tenemos un departamento del deporte. También tenemos un concejal que se preocupa mucho del deporte. Yo soy un deportista. Qué bueno. Soy una persona que practica habitualmente deporte, que vibra con el deporte, que entiende que el deporte engrandece el espíritu y fortalece la convivencia humana. Y por lo tanto voy a estar dispuesto. Muchas gracias. Los invito para mañana de 13 a 14 que descansen. Buenas tardes. Así, en Radio Bravo FM, hemos presentado... Bravo Deportes, social y cultural.